Mi amor, habla para probar el audio Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Arisa y vengo a grabar Tengo un don para rapear Bueno, no, suena Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Y no, este no es el tag del requetón Me vi obligada a ponerme esta gorra Porque me cayó agua lluvia ahí en la cabeza Y el caballazo me puso como esponjoso y feo Y como este video es un poco largo Yo sabía que en el transcurso del video El caballazo podía poner así, como un afro Y yo dije, no, eso no va a pasar Porque sí, hoy vamos a platicar muchísimo Hoy les voy a compartir mis favoritos del 2016 Pero lo quise hacer de una manera diferente Lo que hice fue ver todos los videos que subí durante el 2016 Y ver todos los productos que les recomendé durante todo este año a ustedes Entonces hoy les voy a compartir Cuáles fueron los productos que se quedaron conmigo para siempre O sea, los que se quedaron ahí, que se quedaron de favoritos Que no los dejo de usar en mi vida cotidiana Eso es lo que vale la pena compartir Así que, comencemos Ok, vamos a comenzar este video de favoritos Perdiendo un poco la privacidad O sea, ya es la segunda vez que pierdo la privacidad aquí Así que, ya me estoy acostumbrando y eso no es nada bueno Pero básicamente es sobre mis sostenes de obra Que te ayudan a levantar tu busto Y aquí en la pantalla les voy a dejar un antes y después Es como que cuando uso el obra y cuando no lo uso Se ve bastante la diferencia Yo voy a ser sincera Yo no utilizo esto todo el tiempo O sea, jamás Porque estos sostenes no son para todos los días Son para ocasiones especiales Y yo les tengo la super noticia Yo les pedí dos a ustedes Mírenlos aquí Solo que no sé cómo dárselos O sea, no me llega todavía la idea a la cabeza De cómo regalarles esos sostenes Pero no se preocupen Yo lo voy a hacer Voy a buscar la manera Pero básicamente sí Estos son para alguna de ustedes O bueno, dos de ustedes Porque quiero darle uno a una Y otro a otra Para que vayan probándolo Porque ustedes se van a enamorar Creo que este fue mi favoritísimo 2016 Porque yo de verdad lo necesito Estos sostenes tienen como una tecnología Que está aquí Justo en esta parte Y es que tú puedes irlo apretando un poquitín más Y cada vez que lo cambias de clip Tus senos aumentan un poquito más Me gusta la tecnología de esto O sea, vamos a llegar a un momento Que vamos a hacer transformers Porque esto es una cosa súper increíble No sé, cada vez inventan cosas más locas Pero esto está muy muy bueno Son unos sostenes extremadamente cómodos Me encanta Y tenemos un código de descuento Y se los dejaré en la cajita de información Al igual que todos los links A todos los productos que voy a mencionar en este video Seguimos con el Micellar Cleansing Water de Garnier Y yo les dije ya que me quedé enamorada de este producto Porque siento que es un producto hecho para mí Porque a mí me dan demasiadas alergias señores Y para colmo la cara Porque por qué tenía que ser ahí Yo soy una persona que sufre de muchas alergias Y no entiendo por qué Porque eso no es como que muy normal en mi familia Pero básicamente lo único que no me da alergia Es respirar Gracias a Dios Lo que me gusta de este producto Es que como no tiene ninguna cosa de esas Así como tipo aceites, alcohol, fragancia Porque a mí los olores me dan unas alergias Entonces me gusta bastante Lo uso para dos cosas básicamente La primera es para remover el maquillaje Ese es básicamente el uso que le doy Es para quitarme todo el maquillaje Después de que ya me voy a acostar O me voy a bañar, lo que sea Y la segunda forma de que lo uso Es que un día, por ejemplo Yo no me quiero maquillar Yo me pongo de esto en la cara Simplemente para refrescarla Me gusta mucho Este producto está 100% recomendado Lo compré como les dije Por recomendación de mi amiga Stephanie Este es su canal Aquí se los dejo Entonces ella lo mencionó en un video Y a partir de ahí encontré un producto Que me encanta y me va a acompañar Por mucho tiempo Seguimos con Game Me Esta es una de las primeras aplicaciones Que les recomendé en el 2016 Y aún me encanta Estaba revisando así mi celular Y yo, tengo a Game Me abandonado Tengo que jugar Así que vamos a jugar Vamos a jugar mucho en Game Me Vamos a hacer una batalla Todo el que me siga esta noche Yo lo voy a seguir para invitarlo a una batalla Para que juguemos mis juegos favoritos Simplemente pones Yarisa Rod Y ya estás ahí en mi perfil Tengo 500 seguidores ya Me está gustando esto La batalla va a estar bien buena Aquí vamos a descubrir los nuevos juegos Porque como yo tengo esto abandonado Vamos a ver cuáles juegos nuevos hay aquí Y a mí no me encanta ese para nada El del pescadito ese no O sea, para nada No me gusta ese juego Porque pierdo desde que comienzo Ustedes no se acuerdan que yo duré O sea, como 3 meses Con un vicio de un juego que hay aquí Yo creo que es este Este Oh my god O sea, yo no puedo Miren mi récord Miren mi récord Y yo reté a Karen y a Nadie Y ellas me ganaron No, no Hoy es la revancha Esto no puede ser No recuerdo haber pagado por ninguna aplicación Durante el 2016 Así que Gaming Obviamente es una aplicación gratuita Te voy a dejar los links Para que la descargues en tu celular No importa si tienes un iPhone Android No sé lo que tienes Lo puedes descargar Y si me sigues en Gaming Por favor, recuérdamelo Porque señores A mí se me olvidan las cosas Ponme mi Instagram Mi Facebook No sé Ponme Yari Te seguí en Gaming Para yo ir Y seguirte a ti para atrás Y que por fin Tengamos una batalla No, 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 no Es que esto se merece un video aparte Esto me encantó Esta ha sido una de las cosas más chulas Que conocí en el 2016 Se llama Makeup Eraser Y es una toallita Que te quita el maquillaje Yo lo amo Con todo mi corazón Y desde el primer día que lo usé Nunca lo he dejado de usar Esto se puede lavar Creo que es mil veces Y yo tengo miedo Que llegue la hora ya Porque yo no lo he lavado tanto Yo lo uso siempre Básicamente Hice un video sobre esto Y ustedes pueden hacer click ahí Para que vayan directamente a ese video Y conozcan cómo funciona esta toallita Pero de verdad Ustedes Es que esto es lo máximo Esto se quedó conmigo Todo el 2016 Y creo que va a quedarse El 2017 2018 Para siempre Seguimos con la aplicación Que revolucionó mi canal Mis redes Todo Porque desde el mismo día Que la recomendé Nunca he parado de recibir mensajes De mis familiares De mis amigos De ustedes De todo el mundo Yari Cómo se llama la aplicación Que recomendaste Que se me borró Que cambié de celular Y es que definitivamente Si tú tienes un androide SnapTube Es un must have Para ti O sea que tienes que tenerlo Básicamente lo que haces Con SnapTube Es que tienes la posibilidad De descargar Toda la música Y todos los videos Que te encuentres tú Por ahí en el internet Especialmente en YouTube Y si tú nunca viste el video En el que yo recomendé Eso no te preocupes Que te voy a ayudar En unos segundos Lo que voy a hacer ahora Es que voy a mostrarles Rápidamente Cómo se descarga Se instala Y se utiliza La aplicación SnapTube Ok Esta aplicación No está disponible En el Play Store Pero eso no es una barrera Para ninguno de nosotros Porque lo único Que tienes que hacer Es ir a la configuración De tu celular Luego le das a Seguridad Y ahí habilitas La opción De orígenes desconocidos Entonces entras A la página de SnapTube Que te voy a dejar En la cajita de información Le das a descargar La instalas Y listo Así es como se ve SnapTube Cuando la estás usando Y luego verás Que te salen Muchas opciones Para que puedas descargar Música y video Desde donde desees Puedes hacerlo De Facebook Youtube Instagram Y como ven Desde muchas páginas más Todas estas Que están viendo Aquí en pantalla Si quieres guardar Un video de Youtube En tu celular Solo le das En el buscador Pones el nombre Del video Y entonces Hace clic En el botón mágico Que es este Que te permite Descargarlo Súper rápido Y ahora viene Lo que más me gusta Es que puedes descargar En todas las calidades Que tú quieras Esto me encanta muchísimo Y espero que a ustedes Están bien Y nada Ahí debajo En la cajita de información Les recuerdo Que está el link Definitivamente De las cosas más locas Y divertidas Que me pasaron En el 2016 Fueron mis tenis de LED Y estos son unos nuevos Tenis de LED Y tengo uno Para ustedes también O sea Ahora yo estoy En un momento de mi vida Que todo lo que yo compro Quiero una cosa Para ustedes también No entiendo O sea Es como si ustedes Fueran como mi hermana Algo así En fin El caso es que sí Estos son una nueva versión Me encantaron Vamos a estar gemelos Por ahí Esto fue una de las cosas Que más me gustó En el 2016 O sea Me encantó Toda esa época Que no me quitaba Mis tenis de luces Me encantaba usarlos Muchísimo Pero muchísimo ¿Por qué chiquísimo Está en mis favoritos? ¿Y por qué me encanta Tanto esta aplicación? Porque esta aplicación Como que me dice Yarisa O sea No importa la ropa Que tú tengas No importa Qué piezas hay En tu closet Tú puedes lograr Muchos outfits Tú puedes salir Fashionista Y yo me quedo Como que Es verdad Me voy a inspirar Esta aplicación Es lo máximo Está hecha para nosotras Así que si tú tienes Como esos inconvenientes De que nunca sabes Qué hacer con tus piezas Te recomiendo muchísimo Chiquísimo Lo que vas a hacer Es simplemente Entrar en tu aplicación De chiquísimo E inmediatamente entres Vas a encontrarte Con todos los outfits Más recientes Lo que yo hago Es darle corazoncito A todos los outfits Que me gustan Y por ejemplo Si me gusta Lo único que hago Es abrir el outfit Y me salen Y me salen Estos puntitos Rosas Tú le das Sobre el puntito Y te dice De qué tienda Es esa pieza O sea No Entonces tú te puedes Entrar Incluso puedes guardar En tu perfil Los looks Que más te gustan Si tú le diste Un corazoncito A un look Lo vas a encontrar En tu propio perfil Por ejemplo Si le doy a casual Que es un álbum Que tengo en mi perfil Me aparecen Los looks casuales Que yo he seleccionado Como favoritos En el transcurso De mi andar Por chiquísima Para tú ver Cómo puedes combinar Las piezas De tu closet Lo único que tienes que hacer Es darle aquí A este símbolo Y estos iconos Son súper fáciles De entender Vamos a suponer Que en tu closet Tú tienes una falda Color rosa Que no encuentras Con quien combinar Pues seleccionas falda Y seleccionas el color rosa Y aquí te aparecen Combinaciones Que puedes lograr Con tu falda Para que te inspires Si me gusta ese look Y quiero recrearlo Por ejemplo El fin de semana Pues yo le doy un corazoncito Para que no se me pierda Por ningún lado Y punto concluido De verdad Vas a disfrutar mucho Esta aplicación Y como todo Ahí debajo En la cañita de información Todos los links Seguimos con un producto Que les compartí hace poco A través de mi Instagram O de mi Facebook No sé Les voy a dejar La fotito por aquí Y es un producto Para el cabello rizado Ustedes saben Que naturalmente Mi cabello es rizo Entonces Conocí este producto Y este Garnier Garnier Está como que muy Muy presente En este canal Y sí Este producto me encantó O sea Si tú tienes el cabello rizado Yo te recomiendo Que lo trates O que trates La línea de Whole Blends Que ellos lanzaron nueva Que estoy rifando En uno de mis sorteos Sí, estoy rifando Esa línea Pero yo tengo dos líneas Así que voy a rifar otra Entonces Yo amé Este producto Mi cabello no se ponía así Hace rato O sea Hace tiempo Que mi cabello No se veía así No se veía así Como brilloso Bonito Sinceramente Yo no sé Porque esto lo venden En el supermercado Pero yo voy a ver Si lo venden online Y les voy a dejar El link En la cajita de información Porque si tú tienes Un cabello rizado O te gusta dejarlo Natural Como las onditas Playeras Y cosas así Definitivamente Trata estos dos productos Juntos Y lo vas a amar Cuando estuve en Nueva York En Generation Beauty Obtuve unos labiales De Urban Decay Que me mataron Y fue tan tal Que me pedí otros Pero estos no son los míos Obviamente Porque los míos están todos bolos Horribles Yo no sé por qué Nunca mantienen una forma bonita Mis pintalabios Parece que es así Que yo me lo pongo En fin Estos no son para mí Son para ustedes Pero ese sorteo Ni siquiera lo he grabado Pero en la cajita de información Les voy a dejar El link directo A los labiales De Urban Decay Para que ustedes Mueran lentamente O sea Mi iluminador favorito Desde que lo conocí Hasta que llegue otro Que me guste más Es este de Ofra Que de verdad Señores Es que yo lo amo O sea Yo no había tenido Un iluminador así Y yo se los he dicho Por todas las redes sociales A ustedes Yo los tengo cansados Con este iluminador Pero me encanta Es el mejor O sea Yo lo amo Lo amo O sea Uno se ve como que On flip Me gusta mucho Si tú estás pensando En comprar un iluminador Que te haga ver así Como que Ya tú sabes Bueno No te lo voy a dejar No te lo voy a dejar En la cajita de información Pero este iluminador Lo es todo para mí Y esto fue todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y denle like al video Manita arriba Si ustedes quieren que yo haga Un video de favoritos Todos los años Haciendo como una recapitulación De las cosas que mencioné En mis videos Durante todo el año Y cuáles se quedaron siendo Mis super favoritos A mí me encantaría hacerlo Así que ya saben Denle like al video Quiero agradecerles Ahora mismo Quiero aprovechar Para darle las gracias Por este 2016 Tan maravilloso Que cambió muchas cosas En mi vida O sea este año Para mí fue una bendición total Y gracias a ustedes Tengo la esperanza De tener un 2017 Muchísimo más bendecido Recuerden que yo los quiero Los amo Los adoro Que les mando un besote Grandísimo Un abrazote Y que nos seguimos viendo Por aquí